El amor ¿Pasa algo? Me acosté con Lautaro. ¿Qué decís? Si acabamos de coger, los tipos no te gustan, eso es obvio. Los artistas son así, se hacen los bohemios, se hacen los raros para experimentar y crear todo el tiempo, pero no deja de ser algo totalmente superficial, ¿sabes? Aparentan parecidas. A ver, te estuve escuchando a media hora, ¿sí, corazón? Decisión, decisión. Utilicé intuición de mujer, no sé, no me importa. Pero a ver, ¿vas a aceptar o no vas a aceptar? Mañana me contás, ¿sí? Pensás y mañana me decís. No, 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 me estoy yendo, me voy, me voy, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!